Es necesario que se pongan en marcha todas las medidas oportunas para conseguir una ciudad mucho más amable de la que disponemos, ya que las personas con movilidad reducida sufren continuos problemas para poder desarrollar su día a día con total normalidad. Por ello, nos resulta incoherente los constantes apoyos que dice el equipo de gobierno que realiza a este colectivo, ya que estos se deben demostrar no con palabras, sino con hechos, de una manera contundente y decisiva. Y esto no está sucediendo en la actualidad.